Así que bueno, doble orgullo, porque bueno, no solamente que es una deportista capillense, sino que se formó en Capilla del Monte, ¿no? Así que le quiero pedir un fuerte aplauso y hacer la entrega. Bueno, en la mañana de hoy Capilla del Monte tiene la posibilidad de, bueno, de homenajear a otra joven deportista local, en este caso Victoria, bueno, viniste hace muy poquito de Europa con estos premios y bueno, desde aquí por un principio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias por todo. Sí, volví anoche, fue un viaje bastante largo, fueron 12 horas de avión y nada, lo que aprendí allá me lo traigo para acá y la verdad todo lo que fue el entrenamiento, la gente con la que tuve la oportunidad de competir, de conocer, mis amigas de dos chicas de Venezuela y dos de Chile, que nada, recopadas. Me acerqué muchos más a mis compañeros de la selección que no teníamos tanta confianza y nada, este viaje nos pudo acercar por suerte. Y nada, la verdad que la experiencia me gano, pero un montón. Tengo todo esto para acá y a seguir entrenando. Vicky, hay mucha gente que te conoce y otra tanto, capaz que no, o en la zona, todavía no, pero a partir de este momento me parece que sí. Pero contale a la gente dónde estuviste, qué campeonato es, la actividad tuya es que se escala de roca. Sí, se escala en roca y en muro artificial también. Y en roca es un hobby o una práctica que vamos a los mogotes y hay muchos lugares acá en Córdoba, pero la verdad que los mogotes es muy lindo. Y nada, tuvimos dos torneos y de esos dos torneos, uno que se hizo en Buenos Aires y otro en Bariloche, tuvimos la oportunidad de, depende del resultado que te daba, eran los seleccionados para ir a una gira por Europa, que tuvimos tres torneos allá, muy importantes. Hicimos posta en Isbruck, donde entrenamos una semana y al fin de semana siguiente fuimos a Munich, Alemania, en donde competimos en Boulder, la modalidad de Boulder, que fue adultos y nada, competimos ahí y lo hicimos como una práctica, como parte del entrenamiento para ir acostumbrándonos. Volvimos a Innsbruck, donde volvimos a entrenar una semana, viajamos a Arco en Italia, donde tuvimos dos modalidades que fueron vías, sería dificultad y velocidad. Nosotros velocidad, acá en Argentina no tenemos muros, así que estuvimos practicando ahí en Innsbruck y la verdad que para ser la primera vez hicimos, yo no pude bajar mucho mis tiempos, tenía 18 segundos, los chicos bajaron un montón de tiempo y nada, es muy divertido hacer velocidad, es algo que yo no conocía y tuve la posibilidad de hacerlo. Y nada, estuvimos en dificultad ahí en Arco, que el muro de Arco es demasiado lindo, es un muro de, nada, es un rey conocido y ahí en Arco es como si fuera la villa de los escaladores, tenés por todos lados para escalar ahí. Te escuché decir siempre, hablando en plural, hicimos, estuvimos, estuviste participando con un grupo representando a Argentina, como una selección de argentinos. Tuvimos la selección, nada, estuvimos, tuve la posibilidad de competir con, de ir con la campeona sudamericana, Valentina Guado, estuvimos también con Santiago Christensen y Gabriel Suárez, que es de Córdoba, y nada, nosotros en los dos torneos ya nos empezamos a conocer con los chicos y nada, este viaje nos unió más que nunca, porque estuvimos entrenando juntos todo este mes y hacíamos todo juntos y bueno, nos acercó mucho más y tuvimos la posibilidad de convertirnos en buenos amigos y son, son unos personajes los chicos, la verdad. Vicky, ¿cuántos años tenés? 15, tengo 15 años. Tenés un futuro enorme con esto, te gustaría seguir y progresar, profesionalizarse en esto. Sí, la verdad que sí, me encantaría seguir con este deporte y hacerlo mucho más conocido. Ahora con, que se metió en los, la parte de la Olimpiada, nada. Claro, porque ahora ya es Deporte Olímpico. Sí, 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 ya es Deporte Olímpico y el año que viene se hacen los Juegos Estos y por suerte se va a hacer mucho más conocido y espero que mucha gente quiera comenzar, porque la verdad que es un deporte muy lindo y nada, vale la pena. Me decías al comienzo, también en la previa de toda esta charla, que comenzaste acá, me imagino que en Los Mogotes, un lugar donde, en la base, en la cuna del escala. Yo empecé a entrenar hace, a escalar hace ocho años, empecé por hobby. O sea, que es chiquita. Sí, sí, siete años tenía. Y nada, en 2014, probé lo que es la competencia y la verdad que me gustó mucho y ya seguí compitiendo y nada, íbamos cada tanto a Los Mogotes a practicar o teníamos los torneos mismos con los que entrenábamos y nada, este año se me dio la oportunidad de competir en el Nacional, ahí en Buenos Aires y nada, seguí hasta Bariloche y se me dio esta oportunidad de quedar seleccionada para ir a la gira. Y del profe, del introductor inicial, ¿qué me comentás? ¿Qué me decías? No, de Damián la verdad que me acompañó en todas, desde que empecé siempre me agitaba, que no me rinda, que siga, que si me caía, no importa, que siga, que nada, siempre estuve ahí entrenándome, dándome consejos y la verdad que es muy, muy bueno tenerlo a él porque, nada, me apoya en todo. Vicky, y para complementar este deporte que estás haciendo, ¿qué otra actividad deportiva haces? ¿Lo complementás, digo, con alguna otra cosa? No, por ahora no, estoy entrenando solo en el muro y es la única actividad física que hago por ahora. Tenemos una rutina ahí en el muro y nada, empezamos a entrenar todo ahí. se puede también complementar con lo que es el gimnasio que también ayuda bastante, pero sí, por ahora estoy en el muro. ¿Qué se necesita ser lo que sos vos? Digamos, este deporte, a eso voy, necesitas fuerza, destreza, habilidad, velocidad. Sí, ahí en el, todo lo que es la escalada te juega mucho lo que es la fuerza y la cabeza sobre todo. La frialdad, ¿no? Sí, a la hora de leer un boulder, ¿qué es un boulder? Un boulder es, es como decirte, vos tenés, viene un, por ejemplo, Damián y te abre un boulder que serían, vos tenés que seguir como una ruta, hasta llegar hasta arriba del top, que sería el top. Sí. Y nada, vos tenés que ir siguiendo y vas leyendo como, vengo con este brazo, no puedo caer, así que le voy con este, son todos, es como una técnica para leerlo y nada, te ha jugado mucho la cabeza. Bueno, Vicky, ya aterrizaste acá en Capilla, en Córdoba, ¿te das cuenta de lo que has conseguido? Sí, sí, no, la verdad que... ¿El recibimiento? No, único, no, no me esperaba nada de lo de ayer y nada, estaban todas las personas que más querían esperándome ahí con un cartel enorme que decía bienvenida a Vicky y nada, fue muy lindo, emotivo. Bueno, Vicky, felicitaciones y este aplauso es para vos. Bueno, gracias.